Para no pensar en vos, me acosté una nochecita vidalita Que tenemos historias súper íntimas, introspecciones un poco cómicas de sí mismas y también reflexiones sobre la comunidad La misión en ese tiempo era el sobrevivir Fue súper bonito el compromiso que tuvieron las mujeres, de verdad, de contar su historia Súper feliz y agradecida de este tipo de festivales que nos permiten compartir junto a ustedes Gracias por ver el video